Bueno, contanos cómo se organizó esto, cómo surge este proyecto, porque no es un acto, es un proyecto. Es un proyecto que culmina hoy con el acto del 9 de julio, recordando la independencia nacional. Es un proyecto que se llama Reconstruyendo Memoria. Comenzó con un séptimo grado y se difundió en toda la escuela. La maestra que lleva a cargo el proyecto es Lidia de Lucía. Pero aquí hubo mucho acompañamiento, aquí hubo que integrar no solo las familias, sino el concepto de patria, ir un poquito más allá de lo que dice un manual. Exactamente, aquí participó muchísima gente, participó gente de la comunidad educativa, padres, instituciones, bueno, desde la comunidad escolar, todos incluidos, trabajando en un bien común y en un objetivo común que terminamos con esto. Este proyecto de incorporar a los papás, pero además de incorporar a los abuelos, esto es pocas veces visto. Sí, es un proyecto, digamos, el proyecto institucional es participación de la familia en la escuela. Pero esa familia no solamente forma parte de nuestros alumnos, sino también familias que forman la comunidad, digamos, del pueblo. Sí, están los abuelos hoy, el grupo Pehuen, que participa, si bien ellos usan el espacio de la escuela haciendo una actividad deportiva, pero ellos están ayudándonos en muchas cosas. Sí, repartieron escarapelas hoy, por ejemplo, participan en el acto como lo hizo la abuela Eli hoy con su poesía patria, que nos profundizó hasta lo más hondo del corazón. Gracias. 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 Gracias.